Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la disminución de la memoria. ¿Sí? Cuando la memoria empieza a fallar, decimos. Hay un momento en la vida en que todo perdemos, ¿no? Y entonces perdemos las llaves, no sé, del carro, de la casa. O luego cuando queremos leer, andamos buscando por todas partes a dónde se quedarían los anteojos. Nos desesperamos, ¿no? Porque es continuo este tipo de casos en donde uno pierde las cosas. A veces las trae en la mano, cuando buscamos las llaves, y resulta que al final, después de tanto buscarlas, las traemos en la mano. O los anteojos también los traemos ahí, levantados, ¿no? Pero los traemos en la cabeza. Por eso no veíamos que no iba a aparecer nunca, ¿no? Si es que no nos vemos al espejo. O bien olvidamos los nombres de las personas, o quiénes son las personas que a veces nos visitan. O a quienes encontramos que nos saludan. Uno también por cortesía saluda, ¿no? Igual, siendo amable. Pero ahí se la pasa a uno pensando, ¿y quién era? No me acuerdo. Y pasan los días y uno sigue con esa duda, ¿no? Con esa inquietud. ¿Quién me saludaría el otro día? Parece que me conocía, pero ¿de dónde? Y así estamos. En ese laberinto de pensamientos, ¿no? Perdidos un rato. A veces mucho tiempo. Olvidamos los números telefónicos, bueno. Más bien ahora lo que olvidamos es, ¿dónde quedó el teléfono? ¿Sí? O aquí, una vez que tienen el teléfono en la mano, uno se pregunta, ¿a quién iba yo a llamar? Y ya no lo recuerdo. Algo así por el estilo, ¿eh? Eso significa que hay una disminución de la memoria. Claro, no hay que asustarse. No se trata de que sea el principio del Alzheimer. No, puede ser algo ordinario. Pero si es una situación a la que conviene acostumbrarse, les doy un dato. A partir de los 30 años, 30, ¿eh? Solo 30. A partir de los 30 años de edad, la memoria comienza a olvidar. Sí, y ahí empieza el deterioro. Sí, muy jóvenes, ¿no? Pero ya nos empieza a suceder. Así que cuando llegamos a una edad, o la tercera edad, bueno, ya tenía tiempo que nos andaba fallando en la memoria. Pero lo detectábamos poco, ¿no? Pero es una nueva etapa, decimos. No nos gusta la bienvenida, ¿no? A este nuevo estado en el que nuestro cerebro, que antes producía 10.000 neuronas diarias. Antes de los 30, ¿no? Pero a partir de esta edad, a partir de los 30, la producción es menor, va disminuyendo. Con esta baja de producción, pues se nota, ¿no? Porque la primera en verse afectada es la memoria. El proceso no termina ahí, ¿eh? A los 50 años comienza otro cambio importante y más complejo. Comienza a declinar lo que se llama función ejecutiva. Algo asociado a la memoria. La función ejecutiva es un conjunto de habilidades cognitivas. Que le permiten planificar. Sí, empieza a fallar la planificación después de los 50. Por eso lo que hay que hacerse tiene que ser ya en etapas tempranas, ¿no? Porque después las facultades van menguendo. A veces dejamos todo para... Al último, ¿no? Se nos hace pesado. Se nos hace cuesta arriba. Y decimos, bueno, hay cuando me jubile. Hay cuando me retire. O hay cuando haya tiempo. Pues sí, pero... Ya no son las mismas habilidades si es que no las cuidamos. Es lo que nos pasa que no las cuidamos. O que hemos hecho últimamente a favor de nuestra memoria. Hemos consumido algún alimento especial. Algún suplemento especial. Una depuración orgánica que favorezca que no haya toxinas en el cuerpo. Bueno, ¿no? Generalmente nos la vamos llevando así, ¿no? Hasta que el cuerpo avise. Pero a veces esos avisos los pasamos. De largo, ¿no? No les hacemos caso, ¿no? Y sí, a veces andamos muy preocupados o muy ocupados o muy distraídos por alguna circunstancia. Pero la memoria no tiene que ir aparejada a los sucesos cotidianos tan estrechamente. Bueno, a los 50 entonces comienza otro cambio importante y más complejo. Comienza la declinación de la función ejecutiva. Lo vuelvo a repetir esto. Es importante. Son las habilidades del conocimiento, ¿no? De aprender cosas. Planificar es una meta nueva, ¿no? O modificar una que necesite ese ajuste. Necesitamos ese tipo de memoria. Con habilidades cognitivas, o sea, la función ejecutiva. Y ya se va alejando, ¿no? Tenemos que utilizar un tratamiento así, porque esto hay que alargarlo lo más posible. Para que sigamos nosotros siendo bastante claros en el pensamiento, en la memoria. Seguir aprendiendo cosas continuamente. Una buena gimnasia hace falta siempre. Una gimnasia cerebral, ¿no? O sea, buscar la cultura. Cultivar las virtudes. Cultivar las virtudes. Acudir a la espiritualidad. Cosas así, ¿no? Si no, vamos a vernos muy achacosos, muy senectos, muy acabados. Y esto se puede revertir. Estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo, ¿eh? Así es, tengamos 80, 90 años, estamos muy a tiempo. Siempre, pues, incluir en cambio nuestra vida positivo, la verdad es muy satisfactorio. Bueno, no es que solo lleguen los años y que empiecen a irse los datos que queremos retener, los de la memoria. Es algo más complejo, ¿no? La memoria funciona como entre modalidades. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Analizarlas es importante. Lo que se llama memoria explícita. Está integrada por recuerdos, digamos, como tablas de multiplicar. Fechas que nos hicieron aprender. Que el descubrimiento de América, que la conquista de México. Bueno, esos datos ahí están, ¿no? Cualquier edad. Pero siempre y cuando estemos siguiendo el cuidado que se requiere para que no se atrofie la memoria. Algunos datos, ¿no? Identificación de parientes. ¿De qué color tienen los ojos? Pues, es que a veces llegan y nos acordamos, ¿no? En fin. O sea, es una memoria explícita, ¿no? Es algo que aprendí en cualquier momento de mi vida. Pero cuando lo necesito, aparece de inmediato. Es explícita. Si no aparece, bueno. Estoy teniendo yo una memoria disminuida, ¿no? Otro tipo de memoria es que le llaman del procedimiento. Esa es la memoria de la práctica, ¿no? De las habilidades. Por ejemplo, leer o manejar. Este tipo de memoria permanece. ¡Qué suerte! Se ha comprobado, ¿no? Que aunque usted padezca, bueno, no usted, cualquiera de nosotros. Que aunque se padezca en tan seria. De Alzheimer o amnesia. La persona nunca olvida cómo andar en bicicleta. Qué bueno, ¿no? Pero en medio de estas dos memorias. O estas modalidades. Decíamos la memoria explícita. La del procedimiento o habilidades. Hay otra, ¿no? Esta memoria que se ocupa de los recuerdos episodicos. O sea, lo que está relacionado con el tiempo. Que cuando fui a pasear a la playa. Que si fue en enero o en febrero, no me acuerdo. O también empezamos a olvidar las fechas de cumpleaños de cercanos, ¿no? Que antes sí, las dominábamos. Bueno, es precisamente esa memoria la que se empieza a debilitar a los 30 años. Es una relación con daño en el hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral fundamental. Cuando se trata de guardar recuerdos y consolidar nuevos aprendizajes. Consolidar es muy importante, ¿no? O sea, el ramache importante. Consolidar. Con una especie de almacén en la corteza cerebral. Acudimos, jalando la información constantemente. Pero si no la consolidamos, el recuerdo se va desvaneciendo, se va aborroneando. Bueno, vamos a... De manera muy sencilla. Vamos a ver las formas en que se presenta la playa de memoria. ¿Cómo se presenta? En la rutina, en la vida diaria, para identificar, ¿no? Ponerse abusados. Distracción, ¿no? Uno está recibiendo un dato nuevo y de pronto alguien gritó. Un ruido fuerte, un cohete, lo que sea. El cerebro no codifica de manera segura. Entonces no se olvida. Ya pasó. Bueno, estando bien, a pesar de... No por... Se guarda el dato, ¿eh? Junto con el estruendo, la distractor. El distractor también. Otra diferente forma es la fugacidad. O sea, no se trata de que uno sea olvidadizo. Bueno, a veces hay cosas que uno aprende para olvidarlas. Las personas no pueden aprender más de siete cosas a la vez. Así que algunas se desechan. Eso de que... Por mi género yo guardo un montón de información y puedo hacer un montón de cosas. Habría que verlo, ¿no? La capacidad del cerebro no lo permite. Y aparte tiene que ver la edad. Entonces, cuando le... O así que cuando le agregamos de más al cerebro, el espacio se ocupa, ¿no? Y empezamos a guardar cosas que no son necesarias. ¿Sí? Entonces, hay fugacidad. Hay bloqueo también. No sé si de pronto dicen... Lo tengo aquí en la punta de la lengua ese dato que tú quieres. Pero no me llega, no me llega. A ver, espérame un poco. Bueno, es que el bloqueo de la memoria es inhabilidad temporal. A veces ya no es temporal. Pero vamos a pensar que sí, ¿no? Una inhabilidad temporal de tener un recuerdo a colación. Bueno, decimos, ¿no? Que no se produce por desatención. Sino porque a veces tenemos asociados recuerdos muy similares. Eso hace difícil encontrar el que andamos buscando. ¿Mala atribución? Eso ocurre cuando uno recuerda algo, pero está equivocado en algún aspecto. O sea, lo recordamos distorsionado, ¿no? Sucede porque el paso del tiempo también hace que los recuerdos se envejezcan. Por eso confundimos detalles que antes estaban nítidos, pero ahorita ya los revolvimos. Prejuicios. Bueno, esto sucede porque el recuerdo original se ve alterado por lo que sucedió después. Se disgustó uno con la persona o los prejuicios religiosos, otra cosa. Entonces, se perdió. Hay que ayudar a la memoria, ¿no? Sobre todo a partir de los 30 años. Es cuando de manera muy paulatina las personas comenzamos a desconcentrarnos más fácilmente. Pasa que alguien nos interrumpa por medio segundo y se nos olvida completamente lo que estábamos tratando de memorizar. Hay técnicas, ¿no? Puede ser aislarse, concentrarse, anotar el dato. Eso ayuda. Consolidación es importante, ¿no? Platicábamos. O sea, amacizar o remachar bien la información. Asociar con otra cosa. Para que de esta manera podamos auxiliarnos, ¿no? Con las asociaciones. Conocemos a una persona que hace una presentación y se acuerda del nombre, ¿no? O lo decimos tan rápido o estamos tan distraídos. Hay que preguntárselo otra vez. Cuántas veces sea necesario, pero buscar que se remache, se nos está olvidando cada rato, quiere decir que la memoria sí está disminuida. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Bueno, vamos a ver los síntomas y signos de la memoria cuando está disminuida. Sí, la disminución de la memoria puede manifestarse a través de varios síntomas y signos. Pueden variar en gravedad. Pueden variar en presentación. Según lo que esté causando, ¿no? Pero vamos a, pues, identificar, ¿no? Cuando ya la memoria esté disminuida. Sucede, ¿no? Bueno, la persona olvida detalles recientes. Decíamos que tiene dificultad para recordar. Algunos eventos recientes, el nombre de las personas, lugares visitados, o detalles de conversación recientes. Tiene dificultad para aprender nueva información. Se le dificulta, ¿no? ¿Qué tipo de información? Pues, instrucciones, número de teléfono, direcciones. Algunos datos, ¿no? Tiene confusión en tiempo y lugar. ¿Qué significa? Desorientación en cuanto a la fecha. El día de la semana. O el lugar donde se encuentra la persona en un momento dado. Sí, pregunta mucho, ¿no? ¿Qué día es? ¿Qué mes es? ¿Qué se celebra? O sea, pierde la noción del tiempo. Bueno, así se confunde. Hay dificultad para recordar, claro, eventos pasados. Estamos hablando de la memoria. Se le olvidan acontecimientos importantes de su vida. Celebraciones, ¿no? Aniversario de bodas o cumpleaños de sus hijos. ¿A dónde tenía que ir, no? ¿A dónde fue en este caso? Porque son experiencias pasadas. ¿A qué fue? Se lo olvida. Tiene repeticiones frecuentes. O sea, la persona cuenta la misma historia. Una y otra vez, una y otra vez. Hace la misma pregunta también varias veces. Se le olvida, ¿no? Que ya contó la historia. Por eso que las personas a veces esperan, ¿no? Porque, pues, cuentan lo mismo y lo mismo. Se le olvida que ya lo dijo. Se le olvida que ya lo comentó. Incluso llega el caso en que tiene dificultad para recordar algunas palabras. En una conversación, pues ya como que no da en cuenta las palabras adecuadas. Incluso llega a olvidar el nombre de objetos cotidianos. Pásame el S, dame el S. Lo dejé allá aquel. O sea, ya no puede nombrar las cosas rutinarias, los objetos cotidianos por su nombre. ¿Sí? Ya no lo olvida. Ya no lo recuerda. Lo olvidó. Tiene dificultad para seguir instrucciones. ¿Sí? Nunca leen el manual de lo que compran, por ejemplo. Terminan lanzándolo, ¿no? No lo entienden. Aunque estén sencillas y en español. No lo entienden. Porque ya le cuesta trabajo, le cuesta dificultad seguir las instrucciones. Hay cambios en su capacidad de planificación. Lo que decíamos. Experimenta dificultades en la organización de tareas. en la elaboración de planes para el futuro. Va al día. Va al día. Ya no planifica. Ya no se organiza. Si no hace mejoras constantes, ¿no? En su día a día. Realmente es lo que decíamos, ¿no? Cuando buscamos ser mejores, ¿no? La lucha del día. Ya tengo que hacer esto y lo tengo que hacer mejor porque ayer me falló. En fin, ¿no? O sea, planificación. Y bueno, pérdida de objetos, ¿no? Ni se diga. Pierde todo. Abandona todo por doquier. Es más, hay personas que se les olvida su coche en el estacionamiento. Llega a casa sin el coche. Llega en transporte público. En fin. O alguien le dio un aventón y no se acordaba que traía coche. Llega a suceder, ¿eh? O bicicleta, pues lo que uno tenga, ¿no? Se olvida. Bueno, ¿qué otra cosa? Hay cambios en nuestro juicio, hay cambios en nuestro juicio, en nuestra toma de decisiones. O sea, la persona como no las puede pensar, pues toma decisiones impulsivas, poco razonadas, porque como que tiene dificultad para evaluar, para que la gente no lo note, pues se va con todo, ¿no? Y toma decisiones impulsivas, que a veces, bueno, la mayoría no acierta. No puede resolver problemas. Sí, aunque sea una persona experta en matemáticas, llega a fallarle, ¿no? La aritmética. ¿Sí? Porque el conocimiento ya, pues sí, se va opacando, se va opacando. Tiene cambios en el comportamiento, en la personalidad. O sea, su estado de ánimo y su comportamiento no están alineados como debe de ser. Ahí está el problema, ¿no? Bueno, tenemos que atender. Las causas, claro, atender los factores. El tema es amplio, ¿no? Sin embargo, pues hay consecuencias por no atender una memoria que está disminuida. Mejor hay que atenderla. Porque va a tener dificultades en la vida diaria. Va a tener aislamiento social. Va a tener pérdida de su independencia. dificultades laborales, bueno, que ya no trabaja, no hay problema, pero sí trabaja para tener problemas con su seguridad personal. Sí, porque se le olvida cerrar las llaves, su casa, cerrar la puerta o apagar electrodomésticos, apagar el gas. Cosas así, ¿no? Se le olvidan. Hay mucho riesgo de accidentes. La gente por eso se accidenta bastante a cierta edad. Se le olvida tomar sus medicamentos, sus tratamientos. Sí, pasan cosas, ¿no? Mejor hay que atendernos debidamente. Bueno, que nos platique más el maestro Rubén con qué podemos atender esta situación que se nos avecina si no la atendemos y atajamos. Puede ser bastante difícil de conllevar. Adelante, maestro, lo escuchamos. Agradezco la invitación. Efectivamente, un recurso extraordinario para atender la disminución de la memoria es el ginseng de Alaska. El ginseng de Alaska es una planta que crece en tierras húmedas y frías, principalmente en Norteamérica. Es una planta muy estimada por los médicos tradicionales para atender la disminución de la memoria, ya que el ginseng de Alaska mejora notablemente la memoria, favorece el aprendizaje y aumenta la capacidad de comprensión. Es una planta que actúa mejorando la memoria a corto plazo y a largo plazo. Esto está relacionado con el efecto vasodilatador que tiene el ginseng de Alaska. Es una planta que ensancha los vasos sanguíneos, permitiendo una libre circulación de la sangre en el cerebro y aumentando la oxigenación del cerebro. La planta del ginseng de Alaska es un verdadero tesoro de la herbolaria y tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo y mente. El ginseng de Alaska es un poderoso aliado natural en el manejo del estrés y la ansiedad. El ginseng de Alaska es una planta adaptógena que ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse a situaciones difíciles. Por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de escuela, situaciones en las cuales la persona pues en ocasiones tiene problemas adaptarse, hay que tomar, hay que aprovechar este recurso herbolario, el ginseng de Alaska. Nos permite resistir mejor los desafíos de la vida. El ginseng de Alaska tiene propiedades calmantes que disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Los compuestos bioactivos presentes en el ginseng de Alaska nos ponen de buen humor y nos hacen sentir más feliz, más motivado, además el ginseng de Alaska siempre da muy buenos resultados contra los problemas neurodegenerativos como la demencia senil, la demencia vascular, el Alzheimer y el Parkinson. Sus propiedades antioxidantes protegen nuestras neuronas. El ginseng de Alaska activa y mejora las funciones cerebrales. Por otro lado, el ginseng de Alaska ha sido utilizado por generaciones para aumentar la energía del cuerpo. El ginseng de Alaska aumenta la resistencia física y mejora la fuerza. Esto es especialmente útil para aquellas personas que realizan actividades físicas pues extenuantes, actividades físicas fuertes. El ginseng de Alaska ayuda a la recuperación después de un ejercicio, una recuperación muscular, después de un entrenamiento prolongado hay que ocupar esta maravilla de planta que es el ginseng de Alaska. Mejora la calidad del sueño. El ginseng de Alaska es una planta que se utiliza bastante cuando la persona presenta dificultad para conciliar el sueño. En ocasiones pueden ser las 2, las 3 de la mañana la persona no logra dormir. Hay que tomar esta planta el ginseng de Alaska. Otro beneficio importante que tiene el ginseng de Alaska es que estimula la producción de células inmunitarias en el cuerpo lo cual lo hace muy recomendable para aquellas personas que se enferman recurrentemente para aquellas personas que se les puede ver muy desmejoradas se les puede ver muy enflaquecidas con el rostro muy pálido con los ojos muy hundidos hay que darles este cocimiento especial de la planta del ginseng de Alaska para fortalecerlos ya que el ginseng de Alaska permite aumentar las defensas orgánicas del cuerpo defensas orgánicas que nos ayudan a eliminar infecciones recurrentes nos ayuda a destruir aniquilar gérmenes gérmenes que quieren entrar por nuestros ojos por nuestra nariz por nuestra boca incluso gérmenes que quieren entrar por nuestros oídos no hay que permitir ese tipo de situaciones y vamos a hacer uso de la planta del ginseng de Alaska es una planta poderosa una planta maravillosa para combatir infecciones causadas por hongos infecciones causadas por gérmenes hay que aprovechar rápidamente esta planta es un tesoro hermoso de la herbolaria el ginseng de Alaska adelante maestro vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar los muestres telefónicos para que usted ya nos comience a llamar ya estamos aquí listos y preparados para elaborar fórmulas cervales para que usted atienda prontamente su estado de salud utilizando este recurso bondadoso de la naturaleza utilizando plantas y suplementos solicite sus fórmulas a y también proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que la fórmula esté concluida esté elaborada para que de esta manera no haya tardanzas le llega pronto inicia su tratamiento también de forma inmediata y el padecimiento también pues ya se va verdad igual pronto rápido bien nuestra fórmula general fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la encuentre encuentre otras más la tenga disponible puede incluso reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede usted adquirir fórmulas herbales para usted o para los suyos directamente hasta las puertas de su hogar a través de la tienda en línea se las manda le manda las plantas para que usted no tenga tardanza en iniciar un tratamiento con la ventaja de que flete no cuesta verdad no va a gastar en envío sino le va a llegar en breve tiempo y claro sin cubar el costo del envío bien la página entonces para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse también a través de twitter con arroba la voz es arroba la voz guión bajo del ángel nuevamente arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y bueno este programa tiene repetición que está escuchando en este momento este programa tiene repetición a las nueve de la noche entonces la página para que nos escuche a las nueve de la noche porque es por internet la página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bueno ahora vamos a mencionar aprovechando vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda de viaducto ciudad de méxico avenida andrés molina enrique número 4217 colonia asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena teléfono 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca metro estación la viga en pachuca hidargo centro de asesoría herbolaria en calle búlevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anota el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tienden en Catepec en avenida en Catepec Estado de México entonces tienden en Catepec Estado de México avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro NKTPEC de Morelos Estado de México Adoro Cali de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 555770 6840 555770 6840 tienden la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 5551 5551 62 51 21 5551 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez en Nezahual en Nezahualcoyot Estado de México Nezahualcoyot Estado de México calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución teléfono 551710 5475 551710 5475 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en circunvalación Ciudad de México por la Merced avenida anillo de circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced teléfono anotamos 5555 52 08 97 5555 52 08 97 son nuestros patrocinadores ahora pues vamos a elaborar la fórmula del día vamos a mencionar síntomas y signos para poder identificar cuando este problema esté presente o esté acechando bueno dimensión de la memoria que vamos a notar que hay dificultad para recordar eventos recientes nombres de personas lugares visitados o detalles de conversaciones recientes problemas para retener nueva información como instrucciones números de teléfono o direcciones se olvidan acontecimientos importantes de la vida o bien detalles de experiencias pasadas la persona cuenta la misma historia varias veces o hace la misma pregunta igual varias veces a veces se olvida donde colocó objetos cotidianos las llaves el teléfono otras cosas también se le olvida ahí se la pasa buscando todo el día todos los días nos pasa hay que atender eso hay que fortalecer nuestras neuronas hay que fortalecer el sistema nervioso hay que utilizar plantas nootrópicas muy importante plantas nootrópicas son las que permiten que nuevamente se agilice la memoria se ponga ágil ¿verdad? se agilice para que los recuerdos puedan afluir las experiencias todo lo que uno necesita tener presente para desempeñarse con el día a día bueno pues vamos al corte y regresamos con la fórmula vamos a elaborar la fórmula entonces para memoria disminuida vamos anotando entonces ginseng de Alaska brami hoja de guanábana flor de mano de mono eneldos malva silvestre menciono otra vez ginseng de Alaska brami guanábana hoja mano de mano flor eneldos malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos anotamos las cápsulas alfa linoleico con vitamina A lecitina de soya trébola amarillo maca perona con vitamina E nuevamente alfa linoleico con vitamina A lecitina de soya trébola amarillo maca perona con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una las tomamos antes de cada alimento suplementos elixir con calanchoe elixir con calanchoe la clave es 1803 repito clave 1803 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea se toman dos vasitos dosificadores uno a levantarse y otro antes de acostarse diariamente esta es la fórmula bueno vamos a dar asesoría herbularia a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a ver vas a contestar ya las llamadas que están llegando buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora maría del pilar adelante te escucho mire doctor tengo glaucoma en el ojo derecho ojo seco si y tengo este un puntito este negro que se mueve se mueve me dice la doctora que es una este catarata si entonces este eso es lo que tengo vista borrosa vista borrosa si tengo dolor de hombro y con la con la fórmula que me dio usted la vez pasada se me ha ido quitando pero todavía existe a donde no se ha quitado es en los codos los codos si me duelen bastante el brazo derecho lo tengo así un poco rígido bueno lo tengo rígido que tiene tu brazo derecho el ojo derecho digo el ojo derecho el codo no el codo derecho no lo puedo estirar bien no lo puedo estirar bien y si lo trato de estirar me duele más tengo tengo artritis y osteoporosis me había salido una bolita la vez pasada dije que era como un un huesito pero no era una bolita y se me ha achicado se me ha achicado esa bolita tengo mis rodillas tengo desgaste en la rodilla derecha y la izquierda la tengo pegada tengo una prótesis pero me han me ha dolido bastante me han dolido bastante mis dos rodillas también tengo ¿qué más? ¿cómo se llama? cuando uno no puede hacer de de la popó estreñimiento estreñimiento severo porque algún día y a veces que dos días no y hasta el otro día hago bastante hasta dos veces y así sí hago un día y al otro día no y hasta el tercer día vuelvo a hacer pues luego pasan hasta dos días y luego vuelvo a hacer sí no me duele el estómago ni nada pero sí hago muy duro 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 parece piedra sí sí mire y le doy las gracias porque con la con la fórmula que me dio la vez pasada tenía una punzada en la cabeza y ya se me quitó el dolor que tenía del cuello hacia la espalda que me llegaba hasta el homóplato ya también tengo nomás un puntito así nada más gracias 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 te lo agradezco con gusto tenía un dolor en el hombro que como no puedo caminar tengo que utilizar un cómodo entonces no me lo podía yo hasta poner el cómodo por el dolor del hombro pues al tercer día que me tomé su fórmula gracias a Dios casi se me quitó nada más me quedó un piquetito me alegro mucho muchas gracias bueno que edad tienes Dios me lo bendiga lo cuide mucho que gentil eres muchas gracias que edad tienes tengo 75 años tu peso es de 48 si está bien tu altura 1.48 bueno no tengo no tengo no soy este intensa ni diabética bueno correcto no anotamos entonces la fórmula utilizamos lo siguiente anotamos caña fístula laurel común hipérico estandarizado semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda raíz guásima nuevamente caña fístula laurel común hipérico estandarizado semilla de uva estandarizada alfalfa bastarda raíz guásima bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua se toma como agua de uso bueno ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos vamos anotando entonces utilizamos agar agar con tirosina utilizamos romasa con vitamina B9 utilizamos luteína también y utilizamos espirulina fue lo siguiente agar agar con tirosina romasa con vitamina B9 luteína espirulina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? soy Simón a ver si me hablas más este fuertecito porque casi no te escucho Simón la baja de erección sexual ¿sí? ¿qué más? me ha bajado un poco y mi edad son de 64 o de 66 si ¿qué más tienes de más eso? bueno ahorita no soy ni tréstico ni cartero bueno pues luego a veces tengo la cadera o luego a veces siento un poco el diente pero si yo fui chofer y el diente casi me lo deudaron los dientes sentado ¿cómo andas de tus riñones? eh pues no parece bueno no no me he hecho suyo pero pues creo que no hasta ahorita no gracias yo casi consumo mucha agua está bien te voy a hacer tu fórmula entonces necesitamos lo siguiente zarzaparrilla negra acollo morado alfilerillo alfilerillo a jengibre utilizamos también nuez moscada y utilizamos maca peruana entonces fue zarzaparrilla negra acollo morado alfilerillo a jengibre nuez moscada maca peruana mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor podemos podemos tomarlo como agua de uso bueno ahora cápsulas abrojo amarillo tamarindo malabar también semilla de uva semilla de uva con colina proteasa con multivitamínico bueno menciono de nuevo abrojo amarillo tamarindo malabar semilla de uva con colina proteasa con multivitamínico una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias al maestro Rubén maestro Rubén muchas gracias gracias profesor me despido con una frase de Leonor Roosevelt tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud y el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud